La cachimba de San Juan, no sé qué misterio tiene que me la quieren comprar La cachimba de San Juan, el que le da un chumbosito jamás me quiere soltar La cachimba de San Juan, se la llevan las mujeres todas las quieren fumar Porque dicen que le quita la pena del corazón La cachimba de San Juan, no sé qué misterio tiene que me la quieren comprar La cachimba de San Juan, el que le da un chumbosito jamás me quiere soltar La cachimba de San Juan, se la llevan las mujeres todas las quieren fumar Porque dicen que le quita la pena del corazón ¡Epa! Fuma la cachimba de San Juan, pero qué rica la cachimba de San Juan Fuma la cachimba de San Juan, picadora, perfumada, es lo que en San Juan le ha Y la última fumada, es lo que más aprovechas Fuma la cachimba de San Juan, pero qué rica la cachimba de San Juan Fuma la cachimba de San Juan, ay fuma la cachimba de San Juan, piano Fuma la cachimba de San Juan, pero qué rica la cachimba de San Juan Fuma la cachimba de San Juan, ay 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 f